Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos, o que moramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos, o que moramos, somos del Señor, somos del Señor. En esta vida, frutos hemos de dar, las obras buenas, son para afrontar. Ya sea que vivimos, o que recibamos, somos del Señor, somos del Señor. Ya sea que vivimos, o que recibamos, somos del Señor, somos del Señor. En la tristeza, y en el dolor, en la belleza, y en el amor. Sea que suframos, o que gocemos, somos del Señor. Somos del Señor, somos del Señor. Sea que suframos, o que gocemos, somos del Señor. Somos del Señor, somos del Señor. En este mundo, hemos de encontrar, gente que llora, y sin consolar. Sea que suframos, o que gocemos, o que gocemos, o que gocemos, somos del Señor. Sea que ayudemos, o que gocemos, o que gocemos, somos del Señor. Somos del Señor, somos del Señor. 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 Somos del Señor.